1, 2, y 9, Marco, Medina, M, Cumbia, el grupo de Mura Si pregunta por mí, díganle que ya no la extraño Encontré tu nuevo amor, alguien mejor que mi pasado Sé que sufres por mí y que me has buscado Porque a ti te han dejado Pero ya no te extraño, mucho menos te amo Eres un plazo cerrado Dígale que se vaya, que se vaya Dígale que su amor no me interesa Dígale que ya tengo quien me quiera Dígale Dígale que su amor no me interesa Dígale que ya no la extraño Dígale que ya no la amo Que no me interesa volver más a su lado Amigos, díganle que no quiero saber más de su amor Amor barato Amor barato Que se vaya y no vuelva Que siga vendiendo su amor Por centavos Dígale que ya no la extraño Dígale que se vaya, que se vaya Dígale que su amor no me interesa Dígale que ya tengo quien me quiera Dígale Revilla Records La marca de los éxitos Y Dígale